El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito en coordinación con el Centro de Salud invita a toda la población de nuestro municipio a los diferentes puntos de vacunación contra el COVID-19. Si estás por los 18 y más años, pasa por el Centro de Salud San Benito para recibir la vacuna contra el COVID-19, una dosis de esperanza. Después de recibir tu dosis de la vacuna, te recomendamos lo siguiente. No debes tomar bebidas autólicas durante 21 días. No debes alzar cosas pesadas en el brazo que ha recibido la vacuna. Después de la vacunación, no se debe bañar durante tres días. En todos nuestros centros de salud del municipio, tanto en el Centro de Salud Paracaya, Laguna Carmen, Sunchupampa, Alguizumayo y nuestro Centro de Salud de aquí de San Benito, te esperamos con la dosis de la esperanza de vacuna contra el COVID-19. Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, gestión Yamil Rodríguez Claros, trabajando por su pueblo.